Así es, señores, la gran feria del Tapaboca y Solocuco en el céntrico sector de la Autopista Norte con 379 mil. ¡Sale la vuelta! ¡Ay, a la vuelta! ¡Ay, a la vuelta! Muy fácil de llegar, muy fácil, muy fácil, muy fácil. Siga, señores, siga, señores, siga, señores, siga, señores, sin compromiso. Agache, recoja, tres por mil. Agache, recoge. Con los mejores productos para el alargamiento de la cuarentena, señores, lleve el televisor de 65 pulgadas 8K. El televisor de 65 pulgadas 8K incluye control remoto y el trapito rojo para que cuelguen la reja. Dirán ustedes, ¿pero para qué el trapito rojo? Ajá, ¿para qué? ¿Para qué el trapito rojo? Porque después de comprar un televisor de 65 pulgadas 8K, no le va a alcanzar para la comida y toca que se le regalen. ¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, señora! Ahora, tenemos, no olvide que también tenemos sede en el céntrico sector de la vereda Cucaita, a 400 kilómetros de Bogotá. Menos mal avisó. Pensando en cómo pasar esta cuarentena. Sí. Pensando en cómo pasar esta cuarentena. Sí. Pensando en cómo pasar esta cuarentena. ¡Qué lindo! Sí, señores, afíliese a Netflix para que miren las mejores series. Las series, las series, me tragué un mosco. ¡Ay! Es que la situación está muy dura que puede jartarse lo que sea. Mire, hombre, otra vez. 3, 2, 1. Pensando en cómo pasar la cuarentena. Ajá, sí. Sí. Afíliese a Netflix para que miren las mejores series. Ajá. Las series que son como la cuarentena en Colombia, porque cuando usted cree que ya se va a acabar, ¡pum! Nueva temporada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Choban Roti! Le tengo el DVD de padres e hijos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ronel! 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 ¡Sí! 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 Padres e hijos. La versión adaptada 2020. ¡Uy! ¡No digas! Padres e hijos, versión 2020. Donde sale el creador de la vacuna del coronavirus. ¡Oh! Y adivinen quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? Otro esposo de Daniela. ¡Sí, señores! ¡Oh! Aunque me hubiera gustado que en esta nueva versión de padres e hijos, la vacuna del coronavirus la descubriera su hermanito Pablito, para uno evitar decir, ¿y Pablito qué hacía ahí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Choban Roti! Economía, economía, economía. Se fue nuestro locutor ya. Siete cuarenta y siete minutos trece, para que sean las ocho. Siete cuarenta y siete. Oye, perdón, perdón, perdón. Siete cuarenta y siete. ¡Ah, usted le ha enseñado! ¡No, no, no, perdón! A las siete y cuarenta y ocho. La inspiración, la inspiración. Vamos con Jairo Pulgarín. Hasta pasándolo de lo lindo, Jairo. Vuestra feria del Tapabocca y Zolocuco es tan grande que la entrada queda en Kennedy y la salida queda en Cajicá. ¡Ninye! Jomano Tí. ¡Aquí está!